Acepta, acepta todo, acepta lo que te digan, piensa que tú no llevas razón, que eres el único que no tiene la razón, y tienes que comprender que los demás tienen importancia también, y no estás solo en el mundo, no, no, no estás solo en el mundo, y no estás solo en el mundo, los demás también existen. Tienes que comprender que los demás tienen importancia también, y no estás solo en el mundo, no, no, no estás solo en el mundo, no estás solo en el mundo, los demás también existen. ¡Gracias!